Luego de que se pensionara el fundador y director por 24 años de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón Wilber Vargas, la Universidad Nacional nombró a Laura Mesén para que tome el puesto que dejó. Mesén era la directora académica y ahora afirma que recibe este nombramiento con mucha satisfacción. Bueno, es un nuevo reto, es seguir adelante con lo que hemos estado trabajando durante muchos años, es ayudar a mis compañeros administrativos y docentes en la consecución de proyectos, más que todo ahora que viene el 25 aniversario, todas las perspectivas que tenemos para el futuro. Esta profesional empezó en la institución como estudiante y ahora es la directora. Bueno, inicié como estudiante en 1994, la primera generación, y a partir del año 2000 ya ingresé a laborar, tanto como profesora asistente de materias avanzadas, como ya profesora de materias elementales, y en la parte administrativa, desde el año 2000. Luego en el 2009 me fui a estudiar por dos años y cuando regresé ya empecé a laborar en la misma escuela, pero ya nombrada por la Universidad Nacional. ¿Como directora académica? Ajá, como directora académica. Para ella es una gran experiencia dirigir la escuela. Entonces es un reto dirigir una institución que ha tenido tanto prestigio en 25 años, no solo a nivel nacional, sino también internacional, por los profesores que tiene, por los estudiantes que tiene, lo que han logrado, ahorita ya muchos en el extranjero. Entonces es un reto que asumo con mucho entusiasmo y con el deseo de contar siempre con el apoyo de mis compañeros de la universidad, del ministerio de educación, de los profesores de la escuela, los padres de familia, los estudiantes, para que siga creciendo. La idea es que esta escuela cada día crezca más, que podamos después conseguir recursos para hacerla más grande, para tener ojalá algún momento residencias, para tener estudiantes de intercambio. O sea, hay muchos proyectos que se quieren hacer y que necesitamos unirnos para poder lograrlos. El que se nombrara una persona que tiene años de trabajar en esta institución era algo que pretendía el director anterior. Exactamente, eso siempre fue lo que Wilber quiso, que continuara alguien que ya estaba en la escuela. Alguien que conocía la escuela, que conocía el ambiente, la filosofía, todas las cosas. Fue un proyecto que él creó en 1993 y en el que estuvo 24 años dando su vida y entregando todo. Y obviamente él a todos nos transmitió ese amor por la escuela, por el proyecto, que ahora es un programa de la universidad. Y obviamente la idea de que alguien de la misma escuela, que ya estaba trabajando para la escuela, continúe dirigiéndola, es también, da cierta tranquilidad de que las cosas van a seguir en la marcha, siempre y cuando tengamos siempre el apoyo de todas las personas y de todos los profesores y de la Universidad Nacional. Laura Mezen afirma que se compromete en desarrollar diferentes proyectos y también enfocarse a beneficio de la comunidad.